En efecto, nuevos detalles han surgido en la investigación sobre el incendio ocurrido en la Primaria Crosby, al noroeste de nuestra ciudad, el pasado lunes. La madrugada del pasado lunes, el Departamento de Bomberos del Paso respondió a una llamada para atender a un incendio en la Primaria Crosby, que se ubica en la cuadra 5411 de la calle Rennes. Conforme la investigación siguió su curso, se revelaron nuevos detalles sobre este incendio, tal y como nos lo explica Enrique Dueñas, vocero del Departamento de Bomberos del Paso. Este crimen puede tener repercusiones serias. Según nos explica el vocero de bomberos, las penalidades por este tipo de actos son altas. Por eso, el Distrito Escolar del Paso ha reforzado las medidas de seguridad para evitar que este tipo de incidentes vuelvan a ocurrir. La verdad es que estos edificios los mantenemos semanalmente. Más importante, tenemos la seguridad ahí de luz, seguridad de antiintrusos y seguridad antifuego, que es la que nos dejó saber que había un incendio aquí. Cabe mencionar que la Primaria Crosby se encuentra desocupada y ya no se dan clases en ese plantel, ya que forma parte de los edificios que no se usan. La investigación sobre quién y cómo inició el incendio continúa. Conforme pasan los días, se espera más información. Reportando desde el noreste del Paso, Carlos Álvarez, Noticias Univisión, Contigo. Gracias por ver el video.